La luna, desde hace 4.500 millones de años, es la compañera inseparable de nuestra Tierra. Ahora, por fin, la ciencia vuelve a centrar su atención en ella. Casi 50 años después de que el ser humano la pisara por última vez. Cultivo de alimentos, producción de energía, fabricación de herramientas. Investigadores de todo el mundo trabajan para regresar a la luna y quedarse allí durante más tiempo. Tenemos que usar la luna para comprender cómo se puede vivir y trabajar en otros planetas. Hay muchas ideas, muchos planes. Implementarlos es el último paso que falta. Sería estupendo volver a ver gente en la luna. No está claro cuándo será, pero la ciencia lo hace posible.